Freddy es un barista venezolano que estuvo viviendo en Ucrania y tuvo que abandonar ese país a raíz de la guerra. Por ello, mucho le había costado volver a ver a su familia. Hoy pudo hacerlo finalmente en Colombia. Aquí, el momento. Ahora más de estos maravillosos abrazos. ¡La sorpresa! ¡Ay, Dios! ¡Qué bendición, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, Dios, Dios! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Casi cuatro años para poder hacer eso! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mira que está ahí! ¿Viste que hay ahí? ¡Gracias Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Dios mío! ¡Ya no puede con ella! ¡Gracias Dios mío! 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 ¡Gracias Dios mío!